Ay, ¿qué pasa, piperillos, piperillas, señores, señoritas, señorinos, ¿cómo estamos, piperos? ¡Oh, oh, oh, y lo que tengo aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, señor, y lo que...! De verdad que he visto el vi... Lo que tengo aquí lo he visto ya, pero... ¡Hostia, de verdad! Es que no paro, ¿eh? ¡Es que esto...! Esto parece... ¡Hostia, puta! A ver, a ver, a ver, pero ya respiro. Ahora. ¡Es que de verdad no me río tanto! ¡Es que estoy viendo aquí! Bueno, señores, esto es... Esto es página oficial de Nintendo, el soporte técnico. Donde vienen los problemas de la Nintendo Switch, ¿no? Ojo, ya sabemos los problemas que tenía la consola, sigue teniendo. Esto es por decirlo, esta catástrofe de hardware, por llamarlo de alguna manera. ¡Qué magia! Señores, magia tiene que tener un poquito, en verdad. Porque lo que hace Nintendo, los malabares que hace para montar consolas, para venderte la precio de oro, usando la tecnología más económica, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, lo que hace, y que luego funcione algún tipo de juego, de verdad, es magia, señores. Pero yo creo que el Fornite, tanto Fornite, fue demasiada potencia para la consola, y ahora lo veremos. ¿Os acordáis la que montó este señor, no? La que montó el tinglao con la imagen de esta... Vemos esta imagen, que cogieron una PC4 y esto le metieron... Esto con un mechero no se puede hacer, esto es imposible. Esto le dieron con un soldador o algo, con una potencia de calor increíble. Porque este es plástico para derretir. Este es plástico, esto es duro, ¿eh? Esto es duro, porque no es plástico normal. Esto es una especie de PVC de este tipo resinoso. Que no es normal, no es normal, no es normal lo que pasa. Pero bueno, ¿os acordáis la que montó, mira, hace un año? Casi 200.000 visitas. Y luego él reconocía que esto era un montaje, pero la que montó, que la PC4 al infierno, que eso era la temperatura del diablo, ojo, ¿eh? Que los recalentamientos... Yo tengo que decirlo que a mí, las dos PC4 que he tenido, la Sleek no la tengo. Pero la PC4, la gorda. Y la Pro, que me diga esos recalentamientos... Yo ya he habido dos veces que se ha puesto la consola que el ventilador funciona fuerte con el God of War. Pero vamos, es que es normal con la potencia que eso tiene, ¿eh? Pero bueno. Va a sonar el ventilador, pero yo luego la toco, porque suena el ventilador fuerte, la toco y digo... Vale, la consola no tiene sobrecalentamiento. Se calienta más. La Xbox One X no hace ruido. Bueno, un par de veces la he escuchado como un piteo de... Una cosa rara, ¿sí? Pero se sobrecalienta más. Tú la toca, la Xbox One X por detrás. Y eso está calentito, calentito, de las consolas más calentitas que he tocado, ¿eh? Eso hay que decirlo. Me da miedo. No suena el ventilador, pero se calienta bastante por detrás. O sea que yo no sé qué más miedo. Porque con el God of War suena la consola muy fuerte, pero no está calentita. Y la Xbox... La Xbox no suena prácticamente el ventilador, pero eso está por detrás que quema. O sea que yo no sé qué... No sé, estoy ahí en la balanza. Pero bueno, por ahora no tiene ningún problema. Por ejemplo, la Xbox One X ya se me ha parado bastantes veces. Ahí estaba jugando al The Witcher, al 3. Y me teleporto. Me teleporto en un punto de poste, de señalamiento. Que es lo que usa para teleportarte de un pueblo a otro. Giro la cabeza, pum, y se me había apagado el juego. Ya me ha pasado muchas veces con la Xbox One X, ¿eh? Con la Pro no me ha pasado todavía. Pues bueno, a lo que íbamos. A lo que íbamos. El video que montó este señor, el escándalo que la PC4 que se calienta. Pues bueno, a mí no se me apara nunca. Yo he mirado videos por ahí. Y dicen que sí, que tiene una funcionalidad PS4 que cuando ve que se va a sobrecalentar se apaga. A mí eso no me ha pasado. Y me he tirado jugando a la PS4 y a la PS4 Pro. De encender la consola por la mañana. Cuando no he tenido que trabajar un fin de semana o algo. Y apagarla a las 2-3 de la noche. Horas y horas jugando. Y no se me ha apagado, ¿eh? No se me ha apagado, no tiene ningún problema. La Xbox tampoco se me ha apagado. Pero sí me ha salido varias veces los juegos de... De lo que es el juego se ha cerrado varias veces. Y no te da ningún código de error. Eso cuando pasa en la PS4 que me ha pasado menos. Bueno, y la he usado más tiempo. Te da error no sé cuánto. Para que eso luego lo puedas comprobar. La Xbox te cierra la aplicación y ya está. No te dice nada. Como si la hubieras cerrado tú. Bueno, señores. Esto es la paginita oficial de Nintendo Switch, ¿no? Entonces me he metido en Nintendo Switch sobre calentamiento. Mira. Esto es la página. Esto es el desplegable que tiene. Localización y resolución de problemas. Mira ya. Estos son problemas que esto no me lo invento yo. Esto está reconocido por Nintendo, ¿vale? Abajo se queda la lista. La consola Nintendo Switch no se enciende. La consola Nintendo Switch entra en modo de espera o se apaga por sí sola. La consola Nintendo Switch no se carga. Tarda demasiado en hacerlo o descarga demasiado pronto tras una carga completa. La consola Nintendo Switch se sobrecalienta. Te sale desplegable. En la pantalla de la consola Nintendo Switch se ven ondas de color arcoiris. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ondas de color arcoiris. Hay zonas o puntos negros o brillantes que no desaparecen de la pantalla de la consola Nintendo Switch. Estos se llaman píxeles muertos. Bueno. Esto es desplegable. Seguía para debajo, pero no me cabía más. Pues bueno. Entramos en una de las cosas que estos señores decían que... ¡Mentira! Esto es mentira. Esto no puede suceder. Esto es una trola. ¡Ojo, eh! PS4 Pro problemas. Y la prueba que hay es un vídeo de Angel y Zara jugando en una habitación con el calefactor al lado de la PS4. Se le apagó la PS4, la FAT, por el sistema que evita que la consola se rompa. Que yo eso lo veo bien. Que si veo que un sistema de que se te va a romper la consola, que se apague. A mí todavía no me ha pasado. Prefiero que se me apague a que se me queme, ¿no? Como pasaban con la Xbox. Pues bueno. Ese señor hizo un vídeo que le pasó de verdad. Se le apagó la consola porque le sonó. Sonó, plip, y se la apagó. Aunque también la podía haber apagado una persona por debajo pulsando el botón. A ver, siendo mal pensado, podía estar la novia debajo del escritorio, dejar el botón de power encendido. Entonces hace pip y se apaga la consola. ¿Qué podría hacer? Pero no vamos a ser mal pensados. Pero bueno, porque no había imagen gráfica de lo que pasó. Luego, hizo dos vídeos diciendo que la consola se había roto, pero claro, a las dos horas, el primo de su novia le había dejado una PS4 para seguir jugando. Ojo, ¿eh? Ojo verídico. No sería que la consola se le apagó por sobrecalentamiento y luego cuando se enfrió volvió a jugarla. Pero como vio que había tenido muchas visitas, ganó mucho dinerito con el vídeo. O bueno. Bueno. Ya por ese, por ese, por ese video del señor Ángel y Sara, se montó un espectáculo de todas las personas haters de PlayStation. Haciendo vídeos diciendo que la PS4 se recalienta, bla, bla, bla. Luego, cuando salió la Nintendo Switch a la venta, vimos cientos de vídeos en YouTube de personas completamente diferentes. Que se les rayaba, que se les doblaba, que se les apagaba, píxeles muertos, el Wi-Fi no funcionaba, los Joy-Con se rompían. Cientos de vídeos que había un montón también de recopilatorios mostrando los recopilatorios de 20 minutos con fallos de Nintendo Switch. Pero claro, este señor decía que era mentira todo, que era una conspiración, la Nintendo Switch es perfecta, no se dobla. Y a mí, con el poquito uso que le di, todos los problemas que tuve, menos los Joy-Con, porque los Joy-Con los vendé. Ojo. Bueno. Ahora vamos a ver, vamos a ver a un YouTuber en directo, que el señor dice, le preguntan por el desempeño del hardware de la Nintendo Switch. Y este señor dice, bueno, pues estoy jugando al Fornite, no es tan malo. Y vamos a ver lo que sucede, señores. Señores. Señor Papi Gamer, me parece que se llama, de YouTube, Papi Gaby. Podéis buscarlo, su canal, y verlo. Vamos a ver estos maravillosos 35 segundos. Ojo al audio, eh. Ojo a lo que dice este señor. Vamos a escuchar. Y ahora vamos a jugar en Play, a ver, es que en Switch tampoco se juega tan mal. En Switch tampoco se juega tan mal. Y este señor Toffoli haciendo su streaming, y señores, se va a activar el modo de espera, porque la consola se está sobrecalentando. Ojo, eh, que continúa. Mira la cara, mira la cara, repetimos. Ojo, volvemos al principio. Y ahora vamos a jugar en Play, a ver, es que en Switch tampoco se juega tan mal. Mira, 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 dice por qué, Dios mío, por qué, por qué. Es que porque le ha apetecido. Porque le ha apetecido, sin más. Ojo, eh, ojo, repetimos. Ahora vamos a jugar en Play, a ver, es que en Switch tampoco se juega tan mal. Es que en Switch tampoco se juega tan mal. Señores, señores, Fornite, Fornite fue demasiada potencia para Nintendo Switch. Fue tanta la potencia que la consola dijo, no puedo, intentó convertirse en superguerrero, hizo, y se le bajó el pelo para abajo, y dijo, no puedo, no puedo, no puedo. Luego, es mentira, señores, es mentira, mentira. Satanás pasaría calor dentro de la PlayStation 4 Pro. Ojo, ojo, ojo. Ahora va a hacer este señor video diciendo, diciendo, los mil y un demonios del infierno de Dante, pasarían un suplicio en el desierto de Nintendo Switch. No, pues va a ser que no. Va a ser que no, señores, porque esto se dedica a criticar a Sony. Atacar a Sony. Como ayer vimos, señores, la noticia llegó tarde. Ayer vimos un video de este señor diciendo de que... ¿Cómo decirlo? Quejándose de que en Nintendo Switch salía en el FIFA publicidad de PlayStation 4. Ojo, llega tarde y mal. 500 dislikes, mil likes. Y todos los comentarios, gente, pipera o no pipera de su canal, diciéndole, estás equivocado. Sony es patrocinador de la Champions. No tienes ni idea de fútbol, no tienes ni idea de FIFA. Pero bueno. Y nada, aquí la segunda retratada. Como siempre, señores. Señores, como siempre. Nos dice cosas que son... Oh, Dios mío, no lo sabía. Gracias por darme esta información. Precioso E3, pero el PC es mil veces mejor que las consolas. No me digas. No me digas. Ahora vamos a profundizar en el tema. No os preocupéis. A ver. En Estados Unidos aumenta el interés por jugar en consola y desciende en PC. Ojo, ojo. Ahora, explicamos aquí motivos y el por qué. Y no aquí gratuitamente. El PC es mucho mejor. Ojo, es como... Sí, sí. El Mercedes. El Mercedes-Benz 2188. Pero el Ferrari es mejor. Ojo, pues claro. Claro que el Ferrari F21 de 200 millones de euros es mejor que el Mercedes-Benz de 22 millones de euros. Pero es que tienes que poner las cosas en contexto y para lo que queremos. Y para las personas que quieren jugar videojuegos un ratito. No le hace falta tener un PC ni tener una cosa de Dios mío. Una barra de sonido ultra HD generacional. Es como... Ejemplo, ejemplo. Ejemplo que pone por aquí el extremista de las teles. Es que una tele tiene que ser 4K HDR10 55 pulgadas de Sony. Si no, es una mierda. Ojo, cuñadismo que lo hay en todos los sitios. Los cuñadismos lo hay en todos los lados. En todos los lados de cuñado. Claro que la tele HDR10 Plus, Sony barra de sonido, BAR2188 es mejor que otra. Pero es que no es lo mismo pagar 2000 euros por una tele que pagar 400 euros para jugar una 4K decente para ver en condiciones mejor que en una 1080p. No hay que ser muy listo, ¿no? Pues bueno, aquí estudios que hacen todos los años sobre el mercado de videojuegos. PlayStation 4 es la consola que disfruta de una mayor popularidad en los aficionados en Estados Unidos. Con un 72% seguida a cierta distancia por la Xbox One X. De la que el 59% de los encuestados asegura que conoce la consola. Ojo, ¿eh? El 72% la que prefiere es PlayStation. La nueva videoconsola de Microsoft, la X, es una plataforma de juego más conocida que PS4 Pro o Nintendo Switch en Estados Unidos. Y eso se debe a que el último año ha triplicado la cantidad de gente que está al corriente de su existencia. Respecto a, por ejemplo, el doble que lo ha hecho con la consola de Nintendo Switch. Ojo, la consola más favorita preferida por el 72% de los estadounidenses es la PlayStation. Luego, después, la consola más conocida es la Xbox One X. Por encima de la Pro y por encima de la Nintendo Switch. Que la supera en que la gente conozca la consola el doble. El doble. El poble. Sin embargo, la intención de compra de Xbox One X respecto a, por ejemplo, PS4 Switch es ligeramente inferior. O sea, que la gente prefiere comprar una PS4 o una Switch. Estos son datos estadísticas que se hacen todos los años de estudios de mercado. Que luego hay gente que dice... Los fanáticos de la Master Race, que es lo mejor del mundo. Que da igual que valga más caro, los fallos o los beneficios. Que eso da igual. Ya, pero es que esta encuesta me la paso yo por no sé dónde, no sé cuánto. Ya ha venido el típico que ha puesto que un PC de 400€ es la panacea. Y es mejor que la Xbox One X. Mejor que la Pro. Mejor que todo, ¿eh? El PC de 400€ ese maravilloso. Que corre todo a 200 FPS 4K. Como dijo este señor de aquí. Que no existe. Que no existe. No existe. Porque si no la gente no se compara una Xbox One X. Ni una PS4 Pro si existiera eso tan perfecto. Pero bueno. Por otra parte. En el eventual enfrentamiento entre lo físico y lo digital. Los aficionarios mayores de 13 años que juegan en consola. Prefieren el 66% del físico. Mientras que los que lo hacen en PC también mayores de 13 años. Lo hacen en digital. Ha subido la preferencia por jugar en consola un 47%. El año pasado a un 49% que está ahora. Y también el juego móvil es de un 26% a un 30%. Todo ha subido. Exceptuando el PC que ha bajado de un 27% a un 21%. Pero es que esto pasaba antes. La generación pasada de la PlayStation 3 y la Xbox 360. Los que tengáis un poquito de memoria. Podéis ver podcast de... No de gente tóxica. De gente normal que habla de videojuegos. Por ejemplo el podcast de Slowbulus. Que ellos son casi todos usuarios de PC por encima de las consolas. El Slowbulus por ejemplo juega más en PC que en consola. O otras gentes que hay con ellos. Y hablaban de la desaparición del PC. Que el PC estaba a punto de desaparecer. Que Steam por lo menos había dado un poquito de aire fresco en aquella época. Cuando estaba a media generación de la PlayStation 3 la Xbox. Y es que el boom ahora del Steam. Hacía ahora. Al principio. Finales de PlayStation 3. Que estaban las consolas ya más que más. Que la moto de un hippie. Y al principio de la PS4. Pero es que ahora otra vez las consolas. Ahora después de la crisis. Se están saliendo consolas. Que son potentes. Hace una calidad media. Media buena. Para un aficionado que no necesita jugar a los 200 maravillosos FPS. Porque las personas que estamos acostumbrados a consolas. Yo un juego a 30 FPS. Que está estable. Lo veo igual. Yo. Yo Antonio Aranda lo veo igual. Como he dicho. Yo no juego con teclado. Con ratón. Etcétera. Pues las consolas. Por 300. 400 euros. Una consola está decente para jugar a videojuegos. Y eso es lo que hay. Y aquí no hace falta ser aquí. Como un niño chico. Un precioso y 3. Pero el PC mil veces mejor que las consolas. Siempre para dejar en mal lugar a... Ah, pero bueno. Pero claro. Pero claro. Nintendo Switch equivale a un PC de 3000 euros. Dicho por esta persona, ¿no? Bueno. Hoy aquí ya. Dejo el videíto. Dejo aquí para que penséis las cosas. Y nada, piperillo. Nos vemos. Y nada, piperillo. Y nada, piperillo. Y nada, piperillo. Y nada, piperillo.